Enfermedades cardíacas congénitas, presentado por Laura Verdugo, estudiante del curso de Medicina Interna Veterinaria de Pequeños Animales, Facultad de Medicina Veterinaria y Psodotecnia, UCC Arauca. ¿Qué son las cardiopatías congénitas? Bueno, las cardiopatías congénitas son aquellas anormalidades morfológicas y funcionales del corazón y de los grandes vasos adyacentes que están presentes en el nacimiento del animal. Tenemos una incidencia de 6,8 a 8 por cada mil ingresos hospitalarios, que esto sería en promedio un caso por cada 15 camadas. Algunos de estos defectos van a resultar en la muerte neonatal y no se notifican, por lo que se dice que la incidencia podría ser mayor. En gatos se habla de 0,2 a 1 por cada mil ingresos hospitalarios. Esa es una cardiopatía congénita, es menos frecuente en los gatos que en los perros. Entonces, hablamos de una predisposición de raza en lo que es cardiopatías congénitas en caninos. Entonces, las más comunes tenemos el conducto arterioso persistente, estenosis pulmonar, estenosis abórtica, defecto septal ventricular, tetralogía de falot. En gatos, pues no se ha demostrado una predisposición ni por raza ni por género. Hablamos de displasia de la válvula mitral, displasia de la válvula tricuspide, conducto arterioso persistente, defecto septal ventricular, estenosis abórtica, tetralogía de falot, canal aurículo ventricular común persistente y fibroelastosis endocardial. Entonces, como aspectos hereditarios, son el tipo más común de enfermedades cardíacas, tanto en caninos como en veninos jóvenes, pero ocasionalmente, pues se pueden diagnosticar en animales adultos. Se reconocen que en el animal joven, pues va a representar un rasgo hereditario o un defecto que se originó durante la gestación. Puede existir una mutación tanto genética primaria o pueden haber influencias ambientales. Entonces, voy a repasar un poco sobre la anatomía del corazón. Tenemos que una circulación menor o pulmonar y la circulación mayor o sistémica. Entonces, vamos a tener que la circulación menor comienza cuando la sangre es oxigenada, pues llega a través de la vena cava superior y la vena cava inferior. Esta pasa por la aurícula derecha, se va a abrir la válvula tricúspide, ingresa al ventrículo derecho, sale a través de la válvula pulmonar, llega a la arteria pulmonar izquierda, ahí va a llegar pues al pulmón, se va a oxigenar, hasta ahí va nuestra circulación pulmonar. Después de esta, sigue, va a haber un retorno por las venas pulmonares, tanto superiores e inferiores izquierdas, ahí inicia nuestra circulación mayor. Llega a la aurícula izquierda, pasa por la válvula mitral, ingresa al ventrículo izquierdo, pasa por la válvula órtica, después llega a la aorta ascendente, va a pasar por todos los lechos capilares y ahí se va a distribuir a todas las extremidades. Conducto arterioso persistente. En la circulación fetal, este conducto sirve para desviar la sangre oxigenada maternamente hacia la aorta. Poco después del nacimiento, pues hay varios factores que van a contribuir para que se dé el cierre de este conducto, como lo son la resistencia vascular pulmonar, que va a disminuir, los niveles vasodilatadores de prostaglandinas, que van a disminuir, la tensión del oxígeno va a aumentar, esto va a resultar en un aumento en el flujo sanguíneo pulmonar y se va a dar la vasoconstricción de este conducto. Cuando no se cierra este conducto, entonces es lo que vamos a denominar un conducto arterioso persistente. Acá podemos observar la comunicación entre la arteria pulmonar y la aorta. Fisiopatología. Tenemos que las consecuencias de este conducto arterioso persistente, pues va a aprender del diámetro del conducto y de la persistencia pulmonar vascular. Tenemos que la resistencia vascular pulmonar es normal, la sangre se desvía continuamente de la aorta a la circulación pulmonar y esa derivación la vamos a denominar de izquierda a derecha. Cuando ya es resistencia vascular pulmonar aumentada y supera la resistencia al valor sistémica, la sangre se deriva de arteria pulmonar hacia la aorta, entonces la vamos a denominar derecha a izquierda o invertida. Se dice que el flujo sanguíneo a través del conducto también va a depender muchísimo del diámetro ductual. Cuando tenemos un conducto pequeño, pues el volumen de sangre que se desvía va a estar restringido, va a ser poco y puede que no hayan efectos hemodinámicos. La sobrecarga de este volumen de la aurícula y el ventrículo izquierdo va a dar lugar a la falla del izquierdo, como podemos observar acá. Entonces el conducto arterial super persistente nos va a dar un aumento del volumen de trabajo del ventrículo izquierdo, una hipertrofia del ventrículo izquierdo, el aumento de la presión de la arterial pulmonar, aumento de la presión del trabajo del ventrículo derecho y una hipertrofia del ventrículo derecho. El fallo del cierre ductual se debe a una cantidad normal de fibras elásticas en comparación con las fibras musculares lisas contractiles. Entonces, las cantidades de variables de músculo lícido normal causan grados variables de este cierre ductual. Entonces, en forma de embudo que se estrecha en el lado de la arteria pulmonar del conducto y estructura se eliminará a un tubo sin estrecharse. Es lo que podemos observar acá. Entonces, estos son los dos tipos que se pueden dar. Acá podemos observar un pastor alemán de la aorta descendente y transversal y proximal en la parte superior. La arteria pulmonar se ramifica ventralmente y un conducto arterioso persistente de derivación de izquierda derecha entre ellos. El diagnóstico que se hace, pues tenemos la teología de la predisposición de la raza. Ocurre tanto en el perro como en el gato. Con mayor frecuencia lo vamos a observar en los perros. También hay una frecuencia alta en las hembras. Las razas predispuestas o en mayor riesgo van a incluir los que tenemos acá, el cocker, el coli, el pastor alemán, el pudo, el terranova. Dentro de la historia clínica y los signos, pues vamos a ver que dependiendo del grado de la insuficiencia cardíaca, los signos reportados por el dueño de nuestro paciente, pues va a ser tos, dificultad para respirar y que van a presentar la intolerancia al ejercicio y un colapso. Entonces, los informes de convulsiones y cianosis sugieren un conducto arterial persistente de derivación de derecha a izquierda. Eso es importante tenerlo en cuenta de la cianosis. Rara vez se van a mostrar signos de insuficiencia cardíaca hasta que la descompensación es avanzada y potencialmente mortal. En el examen físico, en la pasión, pues cuanto más grande sea el conducto y por lo tanto lo va a ser la derivación, más prominente va a ser el pulso arterial. Entonces, los pulsos arteriales del martillo en agua o de limitación suelen estar presentes en animales con derivación de izquierda a derecha. Entonces, tenemos que una emoción precordial se puede palpar sobre la base craneal del corazón izquierdo y el impulso apical izquierdo va a ser prominente. De derecha a izquierda, pues no hay emoción precordial y el impulso apical derecho va a ser más prominente. La cianosis caudal es un hallazgo físico importante en el animal de derivación de derecha a izquierda debido pues a la ubicación del conducto que va a ser distal a las arterias que suministran la cabeza y las extremidades anteriores. La cianosis se limita a la mitad caudal del cuerpo, entonces por eso va a ser importante examinar las mucosas a nivel caudal. Se aprecia pues mejor examinando esta membrana de las mucosas caudales, como lo hace la mucosa vaginal, prepucial. Entonces, vamos a ver que la policitemia va a estar presente en casos con derivaciones de derecha a izquierda. En la auscultación, pues el soplo es más alto en la sístole, media tardía y disminuye gradualmente en intensidad a través de la diástole. Entonces, un sello incentivo de esta, de derivación de izquierda a derecha, es un soplo de maquinaria de tipo continuo. Ya en los casos con una derivación de derecha a izquierda, pues no hay soplo asociado con esta. Se va a escuchar, es un segundo sonido cardíaco que va a estar presente en estos casos. Dentro de las pruebas diagnósticas, tenemos el electrocardiograma, que es donde se va a que observar la evidencia del agrandamiento auricular izquierdo-ventricular y va a incluir las siguientes. Ondas seres altas presentes en las derivaciones, las ondas profundas van a estar en estas derivaciones, la duración de los complejos va a aumentar, el eje eléctrico medio se puede desplazar hacia la izquierda, una onda preampliada. Entonces, esas son las cosas que vamos a encontrar cuando hay un conducto arterial persistente. Se dice que la fibrilación auricular y las arritmias ventriculares pueden ocurrir en asociación con una insuficiencia cardíaca congestiva. Entonces, lo vamos a encontrar en el electrocardiograma. Los animales con hipertensión pulmonar pueden mostrar evidencia de hipertrofia o ventricular derecha. Entonces, una onda S profunda en estas derivaciones, desplazamiento a la derecha del eje eléctrico medio, que van a ser más de 100 grados. Podemos realizar las radiografías toráxicas, que los signos radiográficos varían considerablemente, pues con el volumen de sangre que se desvía, la edad del animal, el grado de descompensación cardíaca. Cuando nosotros encontramos que hay una insuficiencia cardíaca congestiva, vamos a ver una cardiomegalia grave, una congestión pulmonar y un edema pulmonar. Generalmente se va a presentar el agrandamiento auricular izquierdo y ventricular izquierdo de levia moderado. Ya en animales con hipertensión pulmonar severa, se va a observar el agrandamiento ventricular derecho y arterias pulmonares tortuosas prominentes. Acá podemos observar conducta arterial persistente en una proyección lateral de un de 3 meses de edad. Hay agrandamiento cardíaco generalizado, congestión de la arteria lobar craneal, aquí podemos observar las flechas blancas, y la congestión de la vena lobar craneal derecha, las flechas negras. Y se observa congestión vascular, congestión peridescular y el edema albolar en los lóbulos pulmonares. Conducto arterial persistente en una proyección dorso-ventral, en el udo, hay agrandamiento cardíaco generalizado, una protuberancia similar al anaurismo de la aorta descendente, la flecha aquí podemos observar acá abierta, una protuberancia de la arteria pulmonar principal y un agrandamiento en la aurícula izquierda. El infiltrado albolar debido al edema pulmonar está presente en los lóbulos pulmonares caudales. Podemos realizar una ecocardiografía, que los cambios ecocardiográficos van a reflejar el estado sobrecargado del volumen del lado derecho del corazón, entonces se van a ver dilatación ventricular izquierda, dilatación auricular izquierda, movimiento normal excesivo de la pared, acortamiento fraccionado. Algunos casos se pueden visualizar el conducto, entonces con ecocardiografía podemos ver solo en algunos casos. En los casos de hipertensión pulmonar y derivación inversa, entonces vamos a observar una hipertrofia ventricular derecha junto con el agrandamiento de la arteria pulmonar principal. Ya por ecocardiografía dupler se puede revelar la insuficiencia pulmonar. Tenemos también la angiocardiografía selectiva, que de derecha a izquierda vamos a inyectar los medios de contraste en el arco aórtico. Si el llenado es simultáneo de la arteria pulmonar principal y la aorta, entonces el diagnóstico va a ser positivo, esta prueba nos va a dar positivo para el conducto arterial persistente. Para confirmar la derivación de derecha a izquierda, entonces vamos a inyectar el contraste desde la arteria pulmonar principal, si el llenado es simultáneo de la arteria pulmonar principal y la aorta, entonces va a ser positivo. La no selectiva, entonces la vamos a hacer inyectando material de contraste a través de un cánteter venoso de gran diámetro y tomando radiografías en rápida sucesión. Entonces, se puede utilizar para apoyar el diagnóstico de un conducto arterial persistente, de derivación de derecha a izquierda y pues ya en el de izquierda a derecha no va a tener ningún valor para el diagnóstico. Dentro del diagnóstico diferencial vamos a encontrar la ventana aorta pulmonar o la estenosis e insuficiencia aórtica concurrente. Dentro de la ventana aorta pulmonar, esta es una, va a haber una comunicación de forma ovalada entre la aorta y la arteria pulmonar principal cerca de su origen desde la base del corazón, como podemos observar en el esquema. La estenosis de insuficiencia aórtica concurrente, entonces se va a escuchar el soplo sistólico de la estenosis aórtica y el soplo diastólico de la insuficiencia aórtica, estos dos se van a combinar para imitar el soplo de maquinaria del conducto arterial persistente, entonces por eso es que se debe tener cuidado a la hora del diagnóstico, de la confirmación del diagnóstico. Dentro de la terapia de pronóstico pues tenemos que la cirugía, bueno en animales asintomáticos de derivación de izquierda a derecha, la corrección quirúrgica del conducto debe realizárselo antes posible. Entonces la presencia de insuficiencia miocárdica, fibrilación auricular, son indicadores de un pronóstico negativo en el animal. Las ventajas que tenemos al realizar cirugía, entonces pacientes con un conducto arterial persistente grande, como por ejemplo los pastores alemanes, lo podemos realizar. Va a tener un mejor enfoque para los perros, para perros de talla pequeña. Las desmentadas pues este va a requerir toracotomía y hospitalización de 48 a 72 horas. Otra también es que va a necesitar analgésicos durante un pues largo periodo. La corrección de la... está contraindicada cuando hay derivación de derecha e izquierda. Bueno, también se puede realizar oclusión transcatéter, ese es un procedimiento pues que se emplea en la administración de una bobina guianturgo, lo que va a dar como resultado la embolización del conducto. Estas bobinas pues están hechas de... fabricadas a partir de fibras protombóticas de polihidraco. Entonces acá podemos observar una, que lo que va a hacer es que se ve como una obstrucción. Entonces acá podemos observar angiocardiogramas en serie obtenidos de un procedimiento de embolización. El acceso pues al catéter es a través de la arteria femoral y la colocación ocluye completamente el flujo de contraste y pues también de la sangre a través del conducto arterial. Entonces acá podemos observar. Las ventajas de este procedimiento pues es un procedimiento que es invasivo, que va a tener una corta hospitalización del animal, que va a necesitar poca anestesia posoperatoria. Las desventajas que tenemos con este método. Difícil de catarrizar la arteria femoral de perros muy pequeños debido a la alimentación pues del tamaño. Es en eficacia en pacientes con conducto arterial persistente tubular grande y pues que requiere fluoroscopía. Estenosis aórtica. Bueno, se dice que la estenosis aórtica pues va a ser un estrechamiento o reducción de la dimensión del tracto de salida del ventrículo izquierdo a nivel subvascular que es la que se presenta con mayor frecuencia en caninos. Anillo fibroso o muscular que también pues puede ser valvular o supervalvular. La forma subvascular pues es la estenosis aórtica y es la más frecuente en los perros. Entonces se va a presentar una banda o anillo fibroso situado justo debajo de las válvulas. Semilunares aórticas impide el vaciado del ventrículo izquierdo. Entonces acá podemos observar un corazón normal y cuando tenemos la presencia de la banda o el anillo fibroso debajo de la válvula. En la fisiopatología se dice que la estenosis del tracto de salida del ventrículo izquierdo provoca sobrecarga de presión en el ventrículo izquierdo. Entonces el ventrículo izquierdo responde a esta sobrecarga de presión crónica al someterse pues a una hipertrofia concéntrica. A medida que la sangre es forzada a través del área estenótica su velocidad va a aumentar esa velocidad va a aumentar lo que resulta en una turbulencia, un soplo de inyección sistólica y una dilatación pues estenótica de la aorta. Acá podemos observar dilatación, la hipertrofia del ventrículo izquierdo, el aumento de la presión tanto auricular como ventricular. Pues esta hipertrofia va a dar una hipertrofia miocárdica. Entonces lo que va a suceder es que por disminución de la densidad capilar y el aumento de la tensión de la pared va a contribuir pues a la producción de una hipoxia y una isquemia del miocárdio. En el diagnóstico entonces etiología y predisposición de la raza. Se ha identificado un patrón de herencia poligénica en Terranova, una raza de canino. Otra raza comúnmente afectada se incluyen el boxer, bulldog inglés, pastor alemán, puntero de pelo corto alemán, gol de retrieve, grandanés, rottweiler, somolledo, este está aquí. Historia y signos clínicos. Bueno, en los casos de lea moderadamente afectados pues a veces no vamos a encontrar signos clínicos cuando se detecta un soplo durante un examen de rutina. Entonces es que se va a sospechar. En los casos graves va a haber una intolerancia al ejercicio, colapso y la respiración pues se va a dificultar. En algunos casos el primer signo clínico va a ser la muerte súbita porque no se detecta. En el examen físico vamos a realizar palpación o oscultación. Palpación. Se van a presentar pues impulsos ventriculares izquierdo fácilmente palpables, emoción precordial palpable sobre el área de la válvula óptica, sobre el área de la válvula óptica, acá. Los pulsos femorales suelen ser débiles y de elevación tardía. En la oscultación nosotros vamos a escucharles un soplo sistólico de inyección que se escucha mejor en el cuarto espacio intercostal izquierdo a nivel de la unión puesto contral, área de la válvula óptica. Entonces podemos observar acá en el esquema. En las pruebas diagnósticas tenemos el electrocardiograma que en algunos casos puede ser normal, también puede haber evidencia de hipertrofia de la tecular izquierda, entonces se van a ver las ondas seres altas en las derivaciones 2, estas van a aumentar. Ocasionalmente se detecta pues arritmias ventriculares y supraventriculares. Acá podemos observar de un animal mostrando pues las ondas seres altas. Radiografías torácicas, las características que incluyen el agrandamiento del arco órtico, dilatación posestenótica y ventrículo izquierdo, como lo habíamos mencionado anteriormente. Entonces, estenosis aórtica, proyección lateral, hay un marcado agrandamiento del arco órtico acranial a la base del corazón, donde se encuentran las peces. Acá en la proyección dorso-ventral podemos ver el arco órtico agrandado, se extiende hasta la base del corazón, donde se encuentran las flechas, la aurícula derecha, la flecha que se encuentra abierta, se extiende más allá del borde cardíaco y hay un ligero agrandamiento del ventrículo izquierdo. Podemos realizar también la icocardiografía, que es la icocardiografía duple, entonces va a permitir que nosotros podamos medir esa velocidad del flujo sanguíneo a través del defecto y nos va a dar con los datos fiables sobre la gravedad de esta afectación, de esa anomalía. La velocidad de la sangre a través de la estenosis nos va a permitir observar. Entonces, ¿qué se va a tener en cuenta ahí? Son los gradientes de presión, porque también nos los va a mostrar por la icocardiografía duple. Entonces, estenosis moderada va a ser entre 80 y 100. La severa la vamos a encontrar superiormente a 100. Entonces, icocardiografía duple, color de un perro con estenosis aórtica, acceso para estenar derecho, es el arco mostrando un flujo turbulento de alta velocidad en el tracto de salida del ventrículo izquierdo y la orta ascendente durante la sístole. Vamos a observar acá. Flujo desde la orta hacia el ventrículo izquierdo durante la diástole dividido a la insuficiencia aórtica. Acá podemos observar. A este animal, pues, la terapia y el pronóstico, nosotros podemos realizar cirugía, que no está indicada para los casos de estenosis leve, ni para gradientes bajos, como lo habíamos mencionado anteriormente, o sea, los de 80 y 100. Solo se debe considerar para casos de enfermedad de estructura severa, que van a causar los signos clínicos, pues, de síncope. Se debe tener en cuenta que no pueden tener daño miocártico irreversible. También podemos realizar dilatación con globo. Se puede realizar la valvuloplastía con balón. Puede ser eficaz para aliviar la obstrucción, pues, de salida. Los efectos, ya hemos usado que los efectos a corto plazo, de 2 a 3 meses, son favorables, pero a largo plazo, pues, no se tiene como si va a ser o no beneficioso. En la parte de gestión médica, entonces, se van a utilizar los beta bloqueantes, como el propanolol o atenolol, que va a ser para reducir las demandas de oxígeno miocártico. Se va a administrar antibióticos cuando se sospecha, o sea, probable una bacteriemia, para reducir la posibilidad de que se desarrolle la endocatitis. Esto es cuando realizamos cualquier otro procedimiento en el animal, entonces, se debe tener en cuenta que no vaya a agravar el cuadro. En los casos graves que se han desarrollado una insuficiencia cardíaca congestiva, pues, el tratamiento es con varios fármacos cardíacos, con diuréticos. Se va a recomendar, pues, dietas bajas en sal y un reposo que va, pues, a ayudar al animal. Bueno, tenemos que la estenosis pulmonar, pues, es el tercer defecto congénito que comúnmente se reporta, de los más reportados. Se dice que es el estrechamiento del tracto de salida del ventrículo derecho. Lo podemos observar acá. Vamos a encontrar tipos de estenosis que va a ser valvular, subvalvular y supravalvular. Entonces, en la valvular, vamos a encontrar una displasia valvular pulmonar, ocasionada por la fusión de las valvas de la válvula pulmonar. Vamos a observar acá. En la fisiopatología, pues, hemodinámicamente, la estenosis pulmonar valvular produce un radiante de presión a través de la válvula estenótica debido a la resistencia al flujo de salida del ventrículo derecho. Entramos acá. La gravedad de la lesión está directamente relacionada con el radiante de presión que se presenta. Acá vamos a observar. Aumento de la presión auricular, también de la presión ventricular. Dentro de la hipertrofia ventricular derecha, casi siempre va a estar presente en todos los casos. El grado varía entre la gravedad que se presente de la estenosis, si es pequeña o más grande. Entonces, la turbulencia asociada con el aumento de la velocidad de la sangre a través de la válvula estenótica es la causa de dilatación post-estenótica en el segmento principal de la arteria pulmonar. Acá vamos a ver que va a haber una dilatación a nivel de la arteria pulmonar. En el diagnóstico se tiene que la etiología y la presa exposición de las razas. Entonces, se ha identificado un patrón de herencia poligénica en el bigode. Algunos autores pues señalan que la estenosis supravalvular ocurre con mayor incidencia en los schnauzers gigantes. Entonces, la estenosis pulmonar ocurre pues tanto en los perros como en los gatos, pero pues en los gatos es poco frecuente que se presente. Entonces, el defecto es más común en las siguientes razas. Los animales con estenosis pulmonar de la edad moderada suelen ser asintomáticos. Entonces, los animales que ya son sintomáticos van a presentar signos clínicos de disnea, la fatiga que va a ser secundario o un bajo gasto cardíaco. El síncope inducido por el ejercicio puede ocurrir debido a la limitación en la cardíaca impuesta por la válvula estenótica. Entonces, esto es lo que nos va a conllevar al síncope. La hipertrofia severa puede provocar una hipoxenocártica y arregnias ventriculares. En el examen físico nosotros vamos a poder decir la palpación, que los animales que van a presentar esta estenosis pulmonar de moderada severa van a tener los impulsos ventriculares derechos fácilmente palpables. Acá podemos ver estenosis pulmonar. Una emoción precordial generalmente está presente en el tercero o cuarto espacio intercostal inferior izquierdo. La distensión venosa yugular y las pulsaciones pueden estar presentes si se presenta insuficiencia de la tricúspide o insuficiencia cardíaca congestiva. Ya en la auscultación lo que vamos a escuchar es un soplo sistólico que va en crecimiento y va decreciendo. Se escucha mejor en el tercero o cuarto espacio intercostal inferior izquierdo. También se puede estar presente en segundo sonido cardíaco, dividido debido al cierre retardado de la arteria pulmonar, de la válvula pulmonar, perdón. Vamos a separar acá. Dentro de las pruebas diagnósticas vamos a tener electrocardiograma, que se van a presentar signos de hipertrofia ventricular derecha en el animal. Va a haber una onda S profunda presente en las derivaciones 1, 2 y 3 y un desplazamiento a la derecha del eje eléctrico mediante el plano frontal, que va a ser pues de más de 120 grados. También se pueden presentar arritmias ventriculares, fibrilación auricular, puede estar presente pero ya pues en los casos graves. Aquí en las radiografías toráxicas podemos ver una escenosis pulmonar en un animal de dos meses, hay un aumento en el contacto external del corazón derecho, debido al agrandamiento del corazón derecho y una vasculatura pulmonar de normal a ligeramente disminuida. escenosis pulmonar, ya esta es una proyección dorso-ventral en un perro de dos meses, hay un marcado agrandamiento del corazón derecho, ya habíamos observado acá, y una prominencia de la arteria pulmonar principal, acá donde señalan las flechas. Ya dentro de la ecocardiografía, pues el dupler lo que va a hacer es que nos va a proporcionar un, va a ser un método sensible, invasivo para determinar la gravedad de la estenosis, estimando que es el gradiente de presión, como lo habíamos hecho en la estenosis aórtica. Entonces, dilatación ventricular derecha, hipertrofia de la pared ventricular derecha y secto interventricular. Digo, al aumento de las presiones dentro del ventrículo derecho, el tabique está normalmente aplanado. Entonces, ecocardiograma bidimensional, de eje corto para estenar derecho obtenido de un terrib blanco con estenosis pulmonar severa. Entonces, el ventrículo derecho con un grosor severo, acá, este, perdón, ventrículo derecho, y el ventrículo izquierdo, este de acá. Entonces, se puede notar la diferencia. Los gradientes de presión, pues en estenosis leve va a ser inferior a 50, estenosis moderada de 50 a 80, estenosis grave ya van a ser superiores a 80. Entonces, el terapia, el pronóstico que vamos a tener, que en los casos de estenosis leve, pues que, como habíamos dicho anteriormente, los gradientes de presión no requieren tratamiento y tiene un pronóstico que es favorable. Ya en los animales que presentan una estenosis grave, son candidatos para cirugía o albuloplastia, con balón y pueden tener un pronóstico desfavorable si no se corrige. En la cirugía, pues el método de corrección quirúrgica depende del tipo de estenosis presente y de la gravedad que tenga esta. La reparación de la estenosis pulmonar, valvular o subvalvular se puede realizar mediante arteriotomía pulmonar, que eso es mediante la opulsión del flujo de entrada. La técnica de injerto de parches también suele ser eficaz ya en animales jóvenes con estenosis pulmonar, valvular. O también realizan el procedimiento modificado de BRUG. La realización de las cirugías, y todo depende, pues, si los dueños de nuestro paciente, pues tienen acceso para poder realizarla porque normalmente son cirugías muy costosas. Válvuloplastia con globo, seguía un catéter cardíaco especial a través de la válvula estenótica, se infla un globo situado en el extremo del catéter ampliando de forma eficaz el diámetro de esta válvula. Entonces, fluoroscopía, predilatación con un catéter de balón, lo que se va a hacer para ampliar el diámetro de la válvula. Posdilatación ya con el catéter de balón, como podemos observar acá. La terapia, pues, se puede realizar con beta bloqueantes. El atenolol, 0.25 a 1.5 miligramos por kilogramos cada 12 horas que se le van a suministrar al animal. Eso se hace de forma rutinaria a pacientes con hipertrofia ventricular derecha, que puede ser de moderada grave. Se hace para disminuir el consumo de oxígeno miocárdico y suprimir las arritmias ventriculares. En el defecto sectal ventricular, encontramos que el tabique interventricular separa el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho, como se llama acá, del secto ventricular. Se mantiene una comunicación anómala entre los ventrículos, permitiendo el paso de sangre entre ambos ventrículos, el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho. Acá podemos observar, pues, la fisiopatología. Los defectos muy grandes pueden crear un ventrículo único funcional con un equilibrio de las presiones ventriculares izquierda y derecha. Si ya esta resistencia ventricular derecha aumenta, entonces se va a dar, por ejemplo, de celos pulmonar o de la hipertrofia pulmonar que se presenta, entonces la presión ventricular derecha aumentará proporcionalmente disminuyendo así el volumen de derivación. Acá, aumento de la presión. Si la presión ventricular derecha aumenta hasta un punto en el que supera la presión ventricular izquierda, la sangre se derivará de derecha a izquierda y se pueden presentar los signos de cianosis en el animal. En el diagnóstico, pues, encontramos que las estudios de razas en Ketsu han demostrado que el defecto, pues, es poligénico. Un bulto dibles parece tener, pues, la incidencia más alta que otras razas. Vamos a observar acá. No se ha terminado la incidencia, pues, en la raza, en los gatos. En la historia clínica y los signos clínicos, entonces, en los defectos pequeños lo que vamos a encontrar, esos pueden causar poca o ninguna alteración funcional o no, simplemente no van a causar signos clínicos. En los defectos moderados o graves, a grandes, suelen producir signos de fallo del lado izquierdo tras la sobrecarga crónica del volumen del lado izquierdo. Ya en los casos en que se presenta una hipertensión pulmonar, van a predominar, pues, los signos de insuficiencia del lado derecho y se va a presentar una cianosis. En el examen físico, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer palpación, que en muchos casos se va a presentar una emoción precordial en la base derecha del corazón, que va a ser el tercero o cuarto espacio intercostal. Sobrecarga del volumen del ventrículo izquierdo, este va a ser lo que va a hacer es que va a acentuar el impulso del lado izquierdo. Ya en los casos de hipertensión pulmonar significativa, las emociones precordiales son inusuales y se acentúa el impulso artical derecho. La escultación, el soplo es duro o lo sistólico y se escucha mejor en el borde esternal derecho, en el segundo o cuarto espacio intercostal. Cuando el defecto ya es la causa de estabilización de la cúspide de la válvula órtica, entonces puede estar presente un soplo diastólico de insuficiencia órtica, además del soplo sistólico. Esta combinación se denomina el soplo de ida y vuelta y pues no va a ser un soplo continuo. Se puede escuchar un soplo de estenosis pulmonar funcional sobre el área de la válvula pulmonar. Vamos a realizar pruebas diagnósticas como es el electrocardiograma, que puede mostrar el agrandamiento izquierdo, derecho o puede ser un agrandamiento biventricular, o sea tanto el ventrículo izquierdo como el ventrículo derecho, dependiendo de las consecuencias hemoinámicas y de la derivación que se ve. Realizamos radiografía toráxica, aquí vamos a ver lo que vamos a encontrar es agrandamiento ventricular izquierdo, agrandamiento auricular izquierdo, aumento de la prominencia de la arteria pulmonar, entonces se observa con defectos más grandes que resultan en una agrandación significativa de izquierda a derecha. Esto es lo que vamos a encontrar. Agrandamiento ventricular derecho acompañado a arterias pulmonares tortuosas, prominentes, bueno estos pueden estar presentes en casos ya de una hiperfección pulmonar, y cuando tenemos una derivación de derecha a izquierda, en esta es de izquierda a derecha, encontramos esto y en esta es de derecha a izquierda. Entonces, comunicación interventricular, un examen rutinario de un Doberman de tres meses, entonces un sopro sistólico de grado 2 sobre las áreas de la válvula mitral y la óptica, un pulso débil y una onda aérea dividida. Entonces, en la A a la C, la radiografía lateral simple muestra líquido en la fisura interlobar y aumento de las marcas vasculares pulmonares. El corazón derecho no se puede evaluar en la vista lateral debido al líquido que presenta. Las vistas laterales y osso ventral muestran el agrandamiento ventricular derecho, se ve una velatínica, la caracterización selectiva del ventrículo izquierdo y la angiocardiografía muestran el llenado simultáneo de los ventrículos tanto izquierdo como derecho. Entonces, también se observa la aorta y las arterias pulmonares. Acá, vamos a observar. Ya esto es, que se auscultó un soplo, una emoción precordial pronunciada, se observa un defecto sectal de un centímetro en el tabique interventricular. Acá podemos observar. Se diagnosticó como defecto sectal interventricular. En la ecocardiografía, pues, Bupler nos va a permitir confirmar la derivación de sangre a través del defecto, que eso es importante, pues, para clasificar qué tan grave puede ser esta esterosis pulmonar. Ecocardiografía dimensional parasternal, derecho de eje largo 2, obtenido de un cachorro golden retriever de 9 semanas de edad, con un soplo sistólico del lado derecho. Entonces, podemos observar el patrón de flujo de color que se cruza en el tabique interventricular. Este hallazgo, pues, es consistente de un defecto sectal ventricular de izquierda a derecha. Entonces, acá, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, y el atro izquierdo. Entonces, podemos observar el flujo. En la terapia, el pronóstico, entonces, con pequeños defectos, entonces, el cierre va a ser espontáneo, puede ocurrir dentro de los dos años de vida. Las indicaciones para intervenir quirúrgicamente pueden incluir que sea un gran defecto sectal, presencia de signos clínicos, una relación de derivación calculada de 3 en 1, o que sea superior. Entonces, en la cirugía, lo que vamos a hacer es la reducción de la derivación. Se puede lograr mediante la banda de la arteria pulmonar, que esa es una técnica, pues, que resulta en la elevación de la presión sistólica ventricular derecha. A medida que va aumentando esta presión ventricular derecha, va a disminuir el volumen de derivación y se evitan los efectos nocivos de la sobrecarga crónica del volumen en la circulación pulmonar. El pronóstico va a ser excelente para animales con defectos pequeños o para aquellos con defectos corregidos quirúrgicamente. Ya en los casos de defectos moderados a grandes, van a presentar un ciclo clínico y los pronósticos van a ser variables dependiendo, pues, del volumen de derivación.